Gracias compañeros, una buena noticia que se ejecuta en este sector de la ciudad del Progreso y se extiende para los amigos de Santa Rita y Oro, así como también todos los hondureños que transitamos por estos puentes que son unas vías importantes en nuestro país y específicamente en la zona norte. Ya este día la comisión se está haciendo presente en lo que es el puente de la democracia sobre el río Ulúa entrando a la ciudad bonita del Progreso y Oro, la perla de Ulúa. Hola, hoy ingeniero, usted me da las buenas noticias, desde este momento inician los trabajos ya de reconstrucción de esta plancha que cayó en el año 2009 aquí en el Progreso. Sí, es correcto, con mucha satisfacción estamos reanudando este proyecto de rehabilitación del puente La Democracia. Este proyecto se había iniciado en el marco del corredor turístico y se llegó a ejecutar en más de un 90%. La parte más compleja y más costosa se terminó en esa etapa que consistió en el realinamiento de la superestructura de Vica Cajón del lado de San Pedro Sula con el del lado del Progreso. En el terremoto del 2009 se produjo un movimiento que dejó caer el vano central de 36 metros. En esta última etapa que se está reanudando el día de hoy, vamos a instalar ese vano central con estructura metálica. Se va a rehabilitar la superficie de rodadura, aceras, barandales e iluminación. En este caso hablamos de que este día prácticamente 9 de enero se comienza, ¿para cuándo van a entregar? La obra tiene un plazo de 3.5 meses. 3.5 meses, o sea, vamos a tener muy pronto la obra. Sí, muy pronto la obra al servicio de la población. Se me decía, extra cámara, que también este trabajo se extiende con el puente Humuya, el puente que está sobre este río de mismo nombre en el municipio de Santa Rita Lloro. Sí, correcto. En el mismo plazo y en el marco del mismo proyecto se inician trabajos para reanudar esa obra que igualmente quedó terminada en más de un 90%, faltando solamente los pertiles, la barrera central, la superficie de rodadura y la pavimentación de las aproximaciones al puente. ¿En qué costo estamos hablando que se está haciendo este proyecto? Esta es una inversión de 37 millones de lempiras para ambos puentes. ¿Usted cree que ya no se va a enterpecer esta labor o que se va a parar porque ya lo vivimos en dos ocasiones? No, esperamos contar con la colaboración de la población. Son obras para su beneficio. Eso habilita vías de cuatro carriles para entrar a la ciudad del progreso, desde Santa Rita, desde San Pedro Sula. Gracias, ingeniero Germán Flores. Es oportuno decir que también nosotros los progreseños esperamos que se haga realidad lo que es ya la recuperación del puente La Democracia y el puente Humuya, que son nuestros sectores, para poder tener un mejor flujo de lo que es vehicular en este sector. Viene la temporada de verano y vamos a tener también otra vez estos mismos problemas. Pero esperamos que pronto, dentro de tres meses, podamos estar diciendo se hizo realidad la reconstrucción del puente La Democracia y el puente Humuya. Aquí las Fuerzas Vivas han estado pidiendo que esto se haga realidad y es lo que esperamos. Con esto, compañeros, paso con ustedes a los estudios principales de HCH Televisión Digital.